Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty War at War Estamos aquí jugando el primer vídeo, iba a decir el episodio, el primer vídeo chavales de los Call of Duty en 2020 Estamos hoy a 14, no perdón, estamos a 15 de enero de 2010, que no, 2020, se le acostumbré a decir 2019, pero no Y nada chicos, primer vídeo, Call of Duty War at War, podría haber grabado Call of Duty Modern Warfare, no pasa auténticamente nada Va a volver, va a regresar, así que no os preocupéis, vale, así que nada chicos, Call of Duty War at War 342 jugadores en línea, sin más dilación vamos a buscar duelo por equipo, que creo que es lo único porque estáis viendo aquí, mirad Lo de abajo a la derecha que pone listas de partida, mercenarios, una, todos contra todos, ninguna, guerra tampoco Guerra terrestre tampoco, castro de la bandera tampoco, busca destruir tampoco, cuarte general tampoco, dominación tampoco, sabotaje tampoco, equipo táctico tampoco Y veterano tampoco, lo único que hay es duelo por equipos, estamos jugando en Playstation 3, vamos a ver que tal se nos da la partida No voy a jugar porque no tengo el bazar, obviamente no tengo el mapa ese, a ver si me busco una partida que no tenga el mapa Vaya hombre, me está dejando por mentirosos tío, puede, por favor, puede buscar una partida que no tenga el puto bazar Dios mío de mi puta vida Obviamente no voy a pegar cortes, vale, porque si no sería mentiros y no os quiero mentiros, obviamente Quiero que veáis durante 30 minutos jugando a Call of Duty War at War Básicamente por el hecho de que, bueno, pues, para que veáis como está el juego en 2020, básicamente, no es por otra cosa Si no, no es por engañaros, ni criticaros, ni nada, ni criticar el juego, ni nada, a mí este Call of Duty por ejemplo me gustó mucho Tío, en serio, solamente busca esas dos putas partidas, de verdad, alguien me lo explica Venga, búscame una normal, tío, coño, tampoco cuesta tanto Tiene que haber, tiene que haber ahí algo, alguna partidita Vale, perfecto Mapa de manicomio, Asylum en inglés, vale, sin que ver nada, vamos a jugar Vamos a coger, yo creo que las armas más chetadas del mundo Me P40, me PCHT, tal y cual, vale, para que, a ver, no me quiero sacar partidas tan buenas ni nada de eso Simplemente quiero jugar para que vosotros veáis como está el juego actualmente en este momento de la vida, vale La conexión, la verdad, que dentro de lo que cabe Vale, estaban ahí atrás, buenos tontudos ahí atrás Menos mal que tengo lo de buscar la mina Por cierto, chavales, mi primera partida, vale, no me lo tengo ahí muy en cuenta Ahí he visto a uno, pero no sé dónde está ahí, al final, está ahí Vale, muerto Vamos a tirar el UAV Tío, me noto un poco raro, creo que es la sensibilidad del juego, que no la tengo bien puesta o no sé Vale, muerto, hay más gente ahí Vale, ve ahí, me voy a jaguar Vale, estaba ahí, estaba campeándolo el cabrón Vale, muy bien, no pasa nada Artillería enemiga Bueno, pero qué pasa, tío Bueno, tengo la buena conexión y tal, pero Igualmente da la gaso esto, eh Está aquí Vale Hay más gente por aquí Sí, hay más gente por ahí ¿Quién tira la de esto? Bueno, tío, en la cabeza él nota, tío ¿Dónde está el nota, tío? Me están tirando algo ¿Para dónde tira el coño? A ver si se quita la mierda ya esta Está tocado de vida ¿Lo mata mi compa? Sí, lo ha matado mi compa Muy bien Obviamente no voy a ir a por ellos Fallado, tío Estoy con la precisión Bastante, bastante mala, eh Las cosas como son Vale, no pasa nada ¿Qué gente? Ah, no, mi compa, tío, lo que están andando por aquí ¿Qué es el viejo puto? UAV Uy Uy, chaval Uy, chaval Vale, aquí hay gente Vale, artillería Vamos a tirarla Es que ha muerto uno Lo que no sé en dónde exactamente Vale, hay gente Está ahí Pero no lo voy a ver ¿Sabes? Es lo malo No lo voy a ver Vale, tampoco hay nadie Creo que están todos Uy, me ha asustado el capullo Creo que están todos allí Si no me equivoco Nada, vamos allí Tengo pocas balas Me llevo los BPSH Tiramos los perros Vale Bueno, de momento La partida La verdad Que dentro Que cabe La conexión Y toda esa mierda Va de puta madre No va tan mal Como me esperaba yo La verdad Vale Muy bien Aquí no hay nadie No hay nadie Por aquí Nadie Auténticamente nadie Si aquí hay uno Va, me mata el cabrón este De momento Ningún hacker La conexión La verdad Que dentro de aquí cabe Bastante, bastante Guay Sinceramente Así que eso se agradece Mucho Acaba de morir aquí Me voy a poner con la beta Y de este Vale UAV Creo que me va a aparecer Por aquí Si no me equivoco No, por allí Ah, que lástima Tío La tira mal Esa A ver si mueren Tío No mueren Cabrón No está, tío No sé exactamente Están abajo Están todos abajo Oye, mis compas Son un poco mongolos Tío, pienso yo Tío, porque tengo Tantos retos en la Comfort, tío Joder Bye Por la espalda, tío Madre mía Estoy manquísimo hoy Estoy súper, súper manco La verdad Vale Habiendo reconocimiento Que por cierto Vamos perdiendo la partida No entiendo cómo Pero vamos perdiéndola Tira la piña para allá En serio, tío Me tiene que caer a mí La puta piña De los cojones Vale Piña para allá Aquí creo que hay uno El daquilar Este, tío Tiene pinta de ser Hackercillo, ¿no? Porque me ha matado Bastante, bastante raro Diría yo La verdad ¿What? ¿Dónde está el...? Madre mía, tío ¿Dónde está el nota? Sigue ahí, ¿no? Creo que sigue aquí Exacto Vale, cuidado Y en otro sí Que creo que hay ahí también Perfecto Piña para allá No ha matado a nadie ¿Nadie por ahí? Tío, están todos ahí Los cabrones, ¿eh? No se muta a nadie Gua, tío Increíble, macho Increíble Esta gente solo Bueno, pero ¿Por qué coge el arma? No la he cogido sin querer Pues nada, tío Vamos con esta No importa Lol Que le he hecho impacto Que le he hecho impacto Menos mal que tengo Lo de la... Vale, tío En serio Flipante Flipante Oye Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, compadre Espero que me estás container Son buenos Son buenos Son niveles bajitos Son niveles bajitos Pero son bastante, bastante buenos No digo yo que son malos Están arriba Sí, perdemos la partida 25-13 No pasa auténticamente nada Una partida que creo que ha durado bastante Diría yo Para ser un dolo por equipo Y encima en el mapa que ha sido Pero no pasa auténticamente nada Chicos 25-13 Estáis viendo la conexión ahora mismo Los demás van bastante mal En amarillo Pero he de decir que me extraña mucho Que estés jugando Con la máxima conexión Que tiene el juego este La verdad Las cosas como son Porque no te acostumbrás A que este juego De la máxima conexión Porque, bueno Es un juego muy antiguo Un juego que tiene ya Muchísimos, muchísimos años La verdad Así que, bueno Por cierto Mis perros han matado una vez Vale Bueno, cuatro, perdón Vale, vamos a coger ahora Esta, vale La tipo 100 Vale, vamos a probarla un poquito Vamos a jugar con ella Vamos a darle cañita Básicamente Y nada Esto es Call of Duty 5 Chavales Call of Duty World War En Playstation 3 Muchos de vosotros Aún estáis viendo Los vídeos actuales De, bueno Ahora mismo actualmente Estáis viendo los vídeos antiguos De 2019 De como estaba Es decir Que de un año para otro El juego ha cambiado mucho El juego En el ámbito De jugabilidad Y multijugador Vale Como ya sabéis Ahora hay muy Pocos jugadores Hay 200 jugadores Más o menos Menos Que el anterior año Porque el anterior Creo que llegaban a las 500 600 personas Pero ahora no, tío Ahora se nota un montonazo La bajada de personas jugando La verdad La conexión A lo mejor es porque El servidor es europeo Y yo como soy de España Pues quizá con eso Muchas veces Me pone con gente De América América, digo yo Americano, vale Y bueno Pues me pone Una mierda de conexión Pero bueno No pasa auténticamente nada Como ya sabéis Vamos a jugar 3 partidas Duelo por equipos Obviamente Porque no hay otra cosa más O a lo mejor Me pongo Yo que sé A 4 partidas Vale, no sé Ya veremos Vamos a jugar con esta No, vamos a jugar Con la bar Vamos a jugar Con una metrera ligera Me apetece jugar con ella Oye, no sé Porque la he visto ahí De fondo Y después vamos a jugar Vale También jugaré Este juego En Call of Duty En el Desde Vale Hay gente Tío, es que Me noto muy muy lento La verdad Vale, no sé por qué Pero sabía que lo iba a matar La verdad Hoy no podemos engañar Vale, por ahí Tiene que haber gente Pero claro No sé Dónde está la gente Aquí creo que he escuchado Uno Aquí hay uno, eh Por aquí hay uno Vale Segundete Este tío ¿Cómo se ve que estaba yo aquí? Buah, chaval ¿Cómo no has muerto, tío? ¿Qué coño me estás con Tainer? ¿Cómo carajo no has muerto? Toma por culo Vale ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa con esto? A ver El anfitrión Que no sé quién Ha sido El anfitrión de la partida No sé quién Es el host Por así decirlo Aquí no hay cambio de host Aquí no hay migración De host, chicos Así que bueno Pues en el caso De que el host Sea yo, por ejemplo Y me salga de la partida La conexión Se cae Al momento ¿Vale? No hay vuelta atrás Si la conexión se cae Y listo Comienza otra partida Hay votación de mapa En este caso Espero que voten Ahí estamos Porque revolución Y es un mapa de DLC Aquí chavales De gastar casi 15 euros Cada DLC Que cuesta Son 3 DLC ¿Vale? No creo que os vayáis A gastar 15 euros En los 3 DLC ¿Vale? Bueno, en cada uno Serían unos 45 euros Si no me equivoco Lo veo una tontería La verdad Lo veo una gran tontería Hacer eso Así que bueno Yo solamente os recomiendo Que si os voy a comprar Este juego Por algún casual Pues no os compréis Los DLC Obviamente Este juego Creo que tiene que estar Muy muy barato La verdad Es decirlo Este juego Tiene que estar Bastante bastante barato El cual No creo yo Que tenga Vamos No creo que cueste Más de 10 euros Creo yo Este juego Tío La verdad Es decir ¿El juego mola? Sí El juego mola mucho ¿Hay hackers? Sí También hay hackers Lo que pasa es que Es decir que ahora mismo Tengo la suerte De que en 13 minutos No me he encontrado Ningún hacker Puede ser que ahora Me encuentre uno Y me reviente la cabeza ¿Sabes? Que puede pasar No digo yo que no Así que bueno Pues muchos de los otros Me vais a preguntar ¿Vos hay hackers en este juego? Sí Lo hay ¿Vale? Y hay muchos 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 ¿Caso qué pasa? Conexión de mierda Conexión en amarillo Vale Pues nada Le damos con Conexión amarilla No pasa nada Es para que veáis Cómo va el juego ¿Vale? Ese hombre Debería haber morido Pero no muerto Porque Porque Dios no ha querido Supongo Porque Dios no ha querido O sea Piña Cuidado Que va a estar En el momento Más malo Estaba En última batalla Tú El cabrón Aquí ni nadie ¿No? El hop puede cerrar Todavía la conexión Que lo sepáis Lo he visto Y no sé Ni cómo lo he visto Porque el tío No había ni corriendo Ni nada Tú Vale Me voy de aquí Un momentito Este era el de antes Qué cabrón Con la tipo 99 Me va a matar el cerdo ¿Este me está vacilando? ¿En serio, tío? ¿Cuántas balas necesitas Es para morirte, tío? De verdad Aquí la gente Con última batalla No se puede mover ¿Vale? Que lo sepáis Aquí simplemente Se quedan en el sitio Te pueden matar Te pueden encuchillar Te pueden hacer varias cosas Pero no se pueden mover Eso dentro de lo que cabe Es un punto Bastante Bueno, digo yo No sé Obviamente la Aquí hay gente, creo El avión de reconocimiento Está listo El avión de reconocimiento Nos encontrará Dámela desde 40 Aquí hay uno, ¿no? Sí Había uno, no Había dos Madre mía la conexión, tío La conexión es una puta mierda De decirlo Ahí te pueden venir buenas conexiones Como te pueden venir mierda ¿Sabes? Así que bueno Todo depende No muere Me echa de la partida Jugador expulsado Me acaba de echar De la partida Era un Hacker Eso era un hacker Chicos Que lo sepáis todo el mundo Que eso era hacker Y me van muertos A meter en la misma partida Y creo que me van a echar De la partida otra vez Y creo que no voy a poder jugar bien Esperemos que pueda jugar bien Porque si no Me voy a cagar en la madre Que parió a todo el mundo ¿Sabes? Y la verdad es que no me gustaría Ese es el hacker Yo creo que sí Que el hacker es ese No muere ese Vale Vale, si muere Menos mal Yo simplemente quiero jugar No quiero hacer otra cosa El titán es otra ventaja Vale, buena No entra Sal, sal, sal Sal Corre, corre, corre Vale Muy bien Hay que tener un montonazo De cuidado Con la artillería Muy bien No me voy a asomar Ahí ha caído uno Mierda Me venía uno por abajo Tío Pensaba que me estaba Esperando a mi compañero Me estaba cubriendo a mi compa Pero bueno Lo vamos a hacer Vale, no pasa nada Ya sabéis que la conexión Hostia, que hay gente ahí aquí Madre mía El tiraco que me ha dado Ha sido menudo Como estáis viendo Las granadas Van a A su ritmo ¿Sabes? Y ese que no muere El cabrón Que hay uno Me cargo a este Me hace impacto Y me viene el otro Me hace impacto Me viene el otro Para adelantarme Que cabrón Bueno, por lo menos Me lo he cargado a ese ¿Sabes? No ha pasado antiguamente nada La verdad que este juego En PC Se puede jugar mucho mejor Ay, otra vez me han expulsado Tío, de la partida Otra vez me han expulsado De la partida Me va a meter en la misma partida Creo yo Me va a buscar justamente En la misma Seguro Ah, pues no, mira Pero es No te pueden En este juego Te pueden expulsar De la partida No sea que sea una partida Privada Que tú ya la hayas creado O que otra persona La haya creado Y te expulsa De la partida En ese caso, sí Pero que en una partida Multijugador Y tú estés jugando Normal y corriente Y te echen a alguien Eso es imposible ¿Vale? Lo único es Que el tío Se ha hecho host De la partida Y es hacker a la vez Cosas Cosas, cosas, cosas A ver si me busco Una partida Por lo menos Vale, más de casa De máquinas Este mapa Por lo menos Puedo jugarlo ¿Sabes? Obviamente no quiero Hacer recortes, chicos Para que veáis Cómo es el estado De los juegos ¿Vale? Llevamos 20 minutos Hemos intentado Un par de partidas Pero bueno Tampoco es que hemos Llevo Habemos jugado mucho La verdad Hemos jugado Creo que una partida Entera ¿Sabes? Así que bueno Pues vamos a A esperar un poco A ver si busca partida Si no pues nos saldremos De la de esto Y buscaremos otra vez Así sucesivamente Hasta que Hasta que pase ¿Sabes? En el caso de Por ejemplo Call of Duty World of War En En PC Es totalmente Distinto El caso es que Hay servidores ¿Vale? Y creo que en todos Call of Duty de PC Son distintos a esto Hay servidores En el cual tú te unas Al que tú quieras Y al que tú desees ¿Vale? Obviamente Ahí cada vez Hay más pocos Servidores ¿Vale? Porque Bueno Los dos van cumpliendo años La gente va dejando De jugar esos juegos Y se meten En otros juegos La verdad Pero bueno Dentro que cabe Hay algunos que se pueden Jugar muy bien La verdad Por eso muchas veces Chavales No traigo Este juego Por ejemplo Porque cuesta un montonazo Grabarlo ¿Vale? Mira Me han echado la partida Cuesta un montonazo Jugarlo Grabarlo ¿Sabes? Por el hecho de que Hay poquísima gente Y muy pocas partidas Para poder jugar Me han metido en la misma Tío Si habéis dado cuenta Me ha echado Y me ha vuelto a meter En la misma Yo creo que porque Ha cambiado de host Y ha sido otro host Mejor para la conexión ¿Sabes? Creo yo que ha sido eso Vamos a jugar con el FG42 Que la he visto por ahí La verdad Y me atrae mucho atención Bueno Bueno con mira telescópica No había jugar con él Ni muerto Vamos a jugar con la tipo 100 Por ejemplo Aquí por ejemplo Hay tanques Como en el Modern Warfare De 2019 ¿Vale? Para que lo sepáis Por si no lo sabéis Pues que lo sepan Tengo los adeptos Antitanque Pero Mi compa mismo Me ha Vale Esta conexión Creo que la veo mejor Esta conexión La veo mejor Lo que no sé Si cuánta gente Jugadores son Son cuatro jugadores Te has delatado Tú mismo Crack Se ha delatado El mismo No me tenía muy Muy bien de disparo Tío Con muy buena Señal de vida Y me ha disparado El tío La ha hecho mal La verdad Las cosas como son La ha hecho Muy muy mal Tampoco sabía Que arma llevaba Yo tuve un arma Sin Dudo que Vaya a matar mucho Tengo de ver a uno Vale Sabía que estaba Le tiro a la piña Porque Obviamente Sabía que estaba por ahí Digo Ahora o nunca Y sé que Él me iba a matar Sigue vivo El nota Sigue vivo Está allí Vale Bueno pues Esto es un Poquito aburrido La verdad Porque no hay Tantos jugadores Como deseo Que haya ¿Tienes algún arma? El 7w Este juego En el En PC Revienta un montón Ahí puede tirar El tanque Tío El capullo ese Que lástima Tío Vale Ahí hay gente Me acaban de disparar Hola Fía Vaya tan caso Chaval Vale Vamos a tirarlo aquí Me he liberado De una buena Me he liberado De una buena Vale Aquí no me aparece nadie Wow Durante 30 Seconds No está mal Me da tiempo A lo mejor Quizá matar a alguien Cabrón Me lo ha quitado Joder Fruta No Me disparas a mí Hostias Tío Con el Heuer Me ha reventado Con el Heuer Macho Flimpante Acabo de gozar Otro Fuertemente Hola ¿Te imaginas Que el chica Matar también Al del tanque? Vale Cuidado con el del tanque Se ha bajado No se ha bajado No se ha bajado Ah Mira donde están Los dos Vale 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 Se está dando Bastante por culo El del tanque No me gusta Pero mucho por culo A ver si la gente Se los revienta No tengo C4 Creo Lo que pasa Que aquí los C4 No se si Reventan De dos Creo que Dos C4 Kingdor War Este Este hombre Es un máquina Oye Aquí la gente No muere Con el puto Cambio Los cojones ¿Quién me han dado Los perrillos Tío ¿Quién se ha sacado Ese tío Tiene que ser Haque seguro Buah tío Vamos a matar El cabrón A ver Que tío Un falso Sigo eso ¿No? Y el nota No falla Ninguno Hijo de puta No fallaba Ninguna Vale Conexión de mierda Un poco Pensaba Que venía por aquí El cabrón Estaba arriba Tío Sabía que estaba Arriba El hijo de puta Qué falso Ha sido eso Tío Qué puta Falsedad Ha sido eso Ya no estaba ahí Pero bueno Están sacando A ver los perrillos Esta partida Que la sepáis Que vamos a perder Quiero ver La repetición De este hombre Mira 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 Me revienta De tres balas Más o menos ¿Sabes? Los he visto falsos Pero después Estaba este hombre ¿Ese tío Sigue aquí Tío? Porque creo que sí Digo El otro Seguía aquí Ah, ¿dónde está la gente Tío? ¿What? ¿Quién me ha quitado? ¡No! Vale Con las palas Otra vez Tío Flipante No puedo parar De disparar Porque Por el hecho De que Tío La conexión Va a una mierda ¿Sabes? La conexión Va muy Muy mal Y claro Tengo que disparar Súper rápido Desde cadera ¿Sabes? Sin parar Tío No va tú Hijo de fruta Que eres un hijo De fruta Malparío Cabrón 24-13 Chavales 24-13 Y yo creo Que lo vamos a dejar Aquí Porque no puedo Es que tampoco Puedo enseñaros Muchos chavales Esto es lo que estáis viendo Conexión pésima Vamos a ver Dependiendo de que Me apatoque ahora ¿Jugaré o no? ¿Vale? Porque bueno Ya estáis viendo Que la conexión mía Es amarilla ahora mismo Que no tengo Conocción de antes Buena Uf Conmoción Tío Conmoción Me encanta este mapa Vamos a jugar Al mapa de conmoción ¿Vale? Para ser el último Para despedir este vídeo Que no creo que Vamos a poder jugar Porque vamos cambiando De host Y creo que me van a echar No me van a echar Bien Entracto Vale Perfecto Vamos a jugar Chicos Vamos a jugar Este mapa Para mí Uno de mis preferidos De este Fabuloso Call of Duty La verdad Uno de mis preferidos Que hace millones De año Que no juego este mapa La verdad Pero muchísimo tiempo Yo me acuerdo Que cuando jugaba Con mis colegas Este juego Siempre nos metíamos En privado A jugar este mapa Tío Era una locura Me encantaba Conmoción Uno de mis preferidos Así que nada Pues vamos a darle Kingdom War Este que se cree Que es el mejor De un jugador Del mundo Esperemos que tenga Yo buena conexión La verdad Perdón por el botezo Pero es que Estoy súper cansado Tío Tengo un cansado Encima A ver si empieza La partida Ya Perfecto Vale Mira Kingdom War De mi equipo Pues muy bien La verdad Perfecto Deficator Osbier El siguiente nombre No lo he podido ver Porque es impronunciable La verdad Así que bueno Chavales Última partida De este Call of Duty War At War En 2020 La verdad Que bueno Yo espero que os esté gustando El vídeo Sinceramente No sé a quién Ha llegado hasta aquí Pero espero que Habéis llegado Por supuesto Porque se aprecia mucho El esfuerzo La verdad Porque ¿Qué armas tengo yo Para aquí Para jugar con Me voy a poner la MP40 Pero al final Paso Voy a jugar a tipo 100 A tomar por poco ¿Qué conexión llevo? Voy en verde esta vez Esta vez Buena conexión La verdad Dentro de lo que cabe Estoy acostumbrado A jugar con buenas Con buenísimas conexiones Pero claro Ahora pues Cambio un montón Por aquí hay uno Ese hombre No sé cómo No ha muerto Vale A ver Tened en cuenta También chavales Que contra mejor Conexión tengáis Más rápido Os van a matar Al enemigo Eso Tenedlo en cuenta Ese tío Está vamonado Porque el tío No se ha movido ¿Sabes? Aquí la gente Se cree que no sé Dónde están La gente O qué Yo creo que sí Que la gente Sabe que no La gente Se piensa Que no sabe Que no sé Dónde está Mierda Yo tenía que Coger un arma De aquí Ahora para mí Sí, mira Aquí hay una No es la mejor Arma que yo siempre Dejé a dos Pero bueno Vale ¿Están ¿Dónde? ¿Todos aquí? Wow Vale Vamos a esperar Que caiga la artillería Aunque creo que va a cambiar El respaldo Yo soy magnífico Para la artillería Estoy dando cuenta Vale A ver ¿Dónde hay gente? ¿Has acabado de tirar Uno por la ventana? No puede ser Vale Vale Uno La MP40 La MP40 Es mucha MP40 Tío Vale Vale La partida sigue todavía No hay nada de tirón Ni caída de conexión Que buena Vale Perfecto Pues tiramos esto Vale Nos hemos sacado la rachita No está nada mal Vamos a matar a este hombre Que lo acabo de ver por aquí Como infraganti de la vida ¿Pero cuánta venta hay aquí? Dios mío de mi vida Por si acaso se cruzaba ¿Sabes? Disparo por si acaso se cruzaba En nota Pero veo que no Uy cuidado Y la piña para allá Están todos en la puta casa Tío Vale A cambiar el respawn Oh oh Uy cuidado 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 Vale es que hay dos Tengo dos todavía por aquí ¿Saltarán? Estaba campeando Tío Qué cerdo eres La mata mi compa ¿No? Sí La mata mi compa Muy bien Pues Procigamos pues A la matanza No moría eh No quieres morirte tú Dímelo No te quieres morir Me lo dices Vale Uno más Otro Otro Creo que ahí arriba Hay uno eh No estoy seguro Ay que lástima tío Me ha matado El cabrón Están aquí Están aquí Dentro de la casa Tú me estoy dando cuenta Por lo que veo No quiere salir Dime la verdad Que no quiere salir Oye tío El pavo este Mira el nota Como sabe donde estoy Si tiene hacker seguro El hijo de puta ese El hijo de puta ese Cabrón Campero Cerdo Lo preguntan Tienen aquí A ver No sé si es hacker o no Pero el tío Sabe donde estaba En cada momento Y claro Oye que por aquí No hay nada eh Vale Por la espalda tío Por la espalda Mierda Vale La partida esta va a terminar ya eh No le queda mucho Le quedan cuatro minutos O poco más El Alaskan este Alaskan O como su puta madre se llama El gilipollas este Porque es retraso mental Lleva hack Vale Que lo sepáis Todo el mundo Que lo sepáis todo el mundo Vale Que hay uno Si exacto Había uno Había uno campeando ahí Con la ligera creo Vale Voy a tirarle La piña No Perfecto Perfecto chicos 26-8 Ganamos la partida Termina aquí el vídeo Chicos 37 minutos Yo espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y por supuesto Darle un auténtico Pedazo de like Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Decidme que caros dotis Queréis que haga Y nada chicos Por supuesto Millones de gracias A todo el mundo Que estéis ahí Apoyándome día tras día Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!